Hablando de administrar bien, y en un momento donde estamos viendo resultados de un esquema de desendeudamiento, donde pudimos desactivar la bomba financiera, hay otros temas que también nos competen como gobierno provincial, aunque algunos sostengan que es facultad municipal, el poder concedente es el municipio, son los municipios, acá están las vecinas y vecinos autoconvocados, que hace mucho tiempo vienen peleando por un acto de justicia que no es ni más ni menos que transparentar la administración de la cooperativa. La semana pasada tomé la decisión de pedir la intervención judicial de la cooperativa eléctrica de Trelew, ya que hubo muchas irregularidades, que lo vimos desde la auditoría de la provincia, que lo elevamos al INAES y que el INAES nos dio la razón. Quiero decirle a los vecinos autoconvocados y quiero decirle a todos los esquilenses que como auditamos en su momento e hicimos las presentaciones correspondientes en la justicia donde hay cosas que son escandalosas, de desmanejos de dinero a través de una mutual, de desvío de dinero a través de una mutual, quiero decirles que de la misma manera que lo hicimos con la cooperativa de Trelew el día lunes, vamos a estar solicitando la intervención judicial de la cooperativa eléctrica para que sea la justicia la que defina un interventor que pueda transparentar, que pueda normalizar y que pueda darle a los socios de esa cooperativa algo tan básico e indispensable como es la posibilidad de saber cómo se utilizan los recursos y el esfuerzo de todos los contribuyentes. Muchas gracias.